El Cisco Flores Bailando en Nueva York Para todos los paisanos De Puebla, Chubulita Para Nueva York Soy el Chancla Bailando en Nueva York Saludos, Omar, el Argentino Y para producciones, Torfeo Récord De Puebla Y Chubulita Jorge Tosquil Y un saludo también Todos son lideros Están en Nueva York Rosa Sabujita cumbia Bailando cumbia en Nueva York Como la goza Cumbia, cumbia, cumbia 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 Nueva York ¿Cómo te recuerdo? Bailando en Nueva York